En redes sociales comenzaron a circular imágenes supuestamente del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en las que ofrecen millonarias recompensas. A cambio de información de miembros de organizaciones criminales contrarias. Las recompensas que ofrece el cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes el Menchoban del millón hasta los 5 millones de pesos. Además de mencionar la cantidad que ofrecen a cambio de información, en las imágenes se observan las siglas del CJNG, así como la siguiente leyenda. Se buscan, recompensa de hasta 5,000,000,000 a quien proporcione información útil y verás para dar con la ubicación de, Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo, Homero González Rodríguez, alias El Gallito, Juan José Farias, alias El Abuelo. En otra imagen con el mismo formato, el CJNG anuncia una recompensa de 2 millones de pesos por información de la ubicación de César Sepúlveda Arellano, alias Boutax, Alfonso Fernández Magallón, alias Poncho La Quiringua, y Juan Manuel Montero, alias El Seco. Y en una tercera imagen, el Menchob ofrece un millón de pesos a quien de información para dar con Fernando Cruz Mendoza, alias El Tena, Mario Álvarez, alias El Metro, y Mario Alberto Romero Rodríguez, alias El Tucán. Los nueve presuntos integrantes de organizaciones criminales que busca el CJNG, operan en los municipios de Tepacaltepec, Buenavista, Apatzingán y Aguililla. Asimismo, señala que las personas son presuntos integrantes de los Vallagres, CT Guardia Michoacana, Blancos de Troya y Cártel del Abuelo Frías. Por el momento, la información no ha sido confirmada por las autoridades, sin embargo, no es la primera vez que el CJNG lanza amenazas de ese tipo, pues también lo hizo contra el presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima, Juan Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro.